Música 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 Como estan? Bueno aqui les gusta el repollo Música Hace dos queridas perros Reculeo Tipo cuando te ponías a grabar Y justo se cascaba la batería De mierda Te de una bronca De querer romper la cara a un mono Así Y te siguen los mensajes Música Música Cuando estas grabando Un video para tu canal de youtube Que cuando subiste Como 12 videos Más allá Quedaste 9 No boludo En los comentarios de spam de mierda Nadie se suscribe Tengo 9 suscriptores Nunca mas llego nadie boludo El canal repobre Todo de repollo Todo de la mierda Y esta mierda Mira Mira Hay uno que siempre ven mis videos Pero no se quien es Y se nota que ya esta suscrito Así que voy a hacer un reto Así que voy a hacer un reto Aunque yo lo estuve preparando un poco No lo use al auto Estoy preparando un poco Porque es una mierda Voy a competir con este auto Yo creo que competí primero Ya tengo bastantes autos Tengo más rápidos que este Pero Vamos a intentar ganarle ESTA Con 15 pesos Ya sea todo guiso Bueno voy a hacer ese reto Y despues Bueno El que ve mis videos siempre Mira si vos dejas un like Voy a empezar a hacer vlogs Y Y no se Osea si lo ve otra gente Va a dar un like Va a hacer vlogs Y hay otra gente Y hay una viajeta Como que todo dependia de el ¿Viste? Mira Hay otro también Creo que es el reto Bueno No hay 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 Muchas gracias bro Mira A tu Puta madre Mash A Mira que bueno el dato Mira ese auto se tengo acá Tensi Mira Es un Ay Nunca pasarme el boludo No E' Empir Edgar Me Mutta No, me hizo apretar el pie. Yo volví con el video. Seguro un chato ahí. No, 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 no. No sale. ¿Cómo que no salió un auto? Vamos a reportarlo a Supercell. Ay, por lo que quiere decir no a Supercell, sino que le digo Supercell porque hice un video, lo subí. Dice el nombre de creador. Chinga tu puta, ma. Dice, no, 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 no es imposible porque sea un paso a mí. ¡Gané otra! ¡Gané otra! ¡Gané otra! ¡Vamos a los pibe! ¡Gané otra! ¡Gané otra! ¡Gané otra! Voy a hacer lo posible para poner otra vez la parte de esa. Bueno, adiós. Pero jamás te pregunté nada, fíjate qué cosa curiosa, me estás diciendo algo cuando jamás te pregunté algo.